AstraZeneca retira del mercado su vacuna contra el coronavirus. El gigante farmacéutico británico anunció el miércoles que la decisión se basa en que hay un exceso de vacunas actualizadas ante las diferentes variantes del virus, lo que se traduce en una caída de la demanda de Vaxevria. La Agencia Europea de Medicamentos había indicado un día antes que la autorización de la venta de Vaxevria había sido retirada por pedido del titular de la autorización de marketing, es decir, el laboratorio farmacéutico. AstraZeneca se mostró muy orgullosa del papel que Vaxevria tuvo para poner fin a la pandemia y detalló que según estimaciones independientes, más de 6 millones y medio de vidas fueron salvadas solo en el primer año de uso del medicamento y más de 3.000 millones de dosis fueron distribuidas en todo el mundo. Esta vacuna, una de las primeras en llegar al mercado, incluso si estos sueros no eran la especialidad de AstraZeneca, tuvo varios contratiempos, entre ellos la falta de autorización de comercialización en Estados Unidos. También tuvo problemas de suministro en Europa en medio de los temores al riesgo de trombosis que podía acarrear tras la muerte de varias personas.